Vamos a comenzar la clasecita de lengua y vamos a hacer un dictadito. Yo ya le dije que tenga listito su cuadernito con la fecha, ¿sí o no? Sí, profe, ¿de qué número? Ustedes ya me ganaron cuaderno de lengua y literatura, hijitos. Sí, profe, pero ¿cuál número? El 10. 20. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? Oración. Espérenme, cinco nomás, cinco oraciones, quito. ¿Qué fecha estamos? ¿Por qué la 10, profe? ¿Qué fecha estamos? ¿Por qué la 10, profe? ¿Por qué estamos viendo? Ya, cerremos micrófonos, por favor. Gracias. Mamita, por favor, puedes venir. A ver si hay el micrófono, por favor, y usted solito, Elian, busque su cuadernito de lengua y literatura, ponga la fecha y luego usted escriba. Le dije adelante, mirá, estaba con los papitos, le dije ponga dicta, ¿sí o no? Sí, profe, cuando estamos en la reunión, ya pusimos. Ya, muy bien. Y luego usted va a poner acá uno con tu talla. Si quiere con rojo o con lápizito, usted se vaya a con uno. Usted iba a enumerar de qué, saltándose una liñita, aquí me salto, aquí me salto una liñita y me voy a, y enumero al dos, dos con rojo, dos, punto y raya. Vea, vuelta, me salto otra liñita y enumero, era que me estoy saltando una liñita, me voy y pongo el tres. Usted sabe, vamos, tres, punto y raya, así mismo. Eso va, le salta una liñita y va el cuatro. Y después al cinco. Ya, Paulito. Se salta una raíta. Si cerramos los micrófonos, revise, por favor, todos que esté cerrado su micrófonito, porque por ahí escucho a las mamitas, ¿sí? Por favor. Ella sabe que no está cerradito. Ya, listo. ¿Cuánto dicta nos vamos a hacer, profe? Cinco, cinco oraciones. Estoy ya diciéndole, hasta el número cinco, pero usted se está saltando una liñita. Ya, listo. Me avisa si ya está listo para comenzar el dictamen. Ya, profe, ya estamos listos. Ya, levante solo la manito. Levante la manito. Le voy a hacer una facilita. Una, regala seis, siete, siete que ya están, ocho, ocho que ya están, nueve, nueve que ya tengo, diez, muy bien, diez, el Christopher, el Ismael, muy bien, Ismael, chévere con su gorrita navideña, qué chévere. Ya vamos, ahora sí, facilito, comenzamos con mayúscula. Usted ya sabe, ¿no? Lápizito a la mano. Escuche, por favor. Como comenzamos la oración, va con mayúscula. Mi. Verá que le estoy dictando. Ismael ya está escribiendo. Mi, la primera, en la número uno. Mi. Así lo escribo. Familia. Familia. Mi familia. Familia. Ya escribimos, separamos y ponemos. Familia. 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 Bonita, Leta, por favor, despacito. Mi familia. C. Ya. Mi familia, C. Mi familia, C. Va de vacaciones. No. Divierte. Yo iba a decirle que se quiera. Di. Se divierte. Er. Te. Se divierte. Divierte. La palabra divierte. Verá. Devuelvo. Mi. Familia. C. Separo. Divierte. Mi familia. Se divierte. Mucho. Mucho. Mi. O sea, acabó la primera oración. Le vuelvo a repetir para que no se atrase. Mi. Familia. Se divierte. Se divierte con V. Divierte mucho. Verá que le estoy haciendo facilitas las oraciones. Mi. Yo hice en la otra línea. Ya. Profe, ya terminó. Muy bien. Solo levante la manito. Yo veo. Micaela levantó la mano. Christopher ya está. Ismael ya está. Doce que ya te están. Tres. En donde está la D. Eh. Voy a repetir que decía. A ver, vamos a repetirle algo. Espérame un ratito. Al. Elian. Está aquí. Mi. Familia. Se. Divierte. Divierte. Con V. Mucho. Divierte. Profe. Mande. Mande, Damián. Una pregunta. Cuando ya terminemos las cinco oraciones, ya hay que hacerle abajo porque hay más espacio abajo. Ya vamos a ver. Ya le vamos a ver qué hace. Ya. Espérese un ratito. Damián. Damián. Se saltó una linita después de cada número. Sí. Ya. Gracias. Muy bien. Entonces, la primera oración quedó. Mi familia se divierte mucho. Muy bien. Vamos a la segunda oración. Vamos a la segunda. Con mayúscula, por favor. Mamá. Escriba, por favor. Mamá. Pero mamá. Nos. Mamá. Nos. Bonita letra, por favor. Mamá. Nos. Estoy esperando, por favor. Mamá. Nos. Usted me escucha y le dicta su lápiz. Mamá. Nos. Dio. Dio. Luz. Mamá. Nos dio. Tú. Hasta ahí le espero para estar todos igualitos. Juguete. Mamá. También es la de. De la dos. De la dos. Mamá. Nos. Dio. Dio. Un. Juguete. Póngale. Juguete. No, por favor. Nos dio. Buen. Buen. Verá que termina en N. Buen. 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 Buen abrazo. Buen recado. regalo. Muy bien. Punto. Mamá. Verá cómo queda la oración. Mamá. Mamá. Nos. 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 Dio. Un. Buen. Buen. Regalo. Ve a esa mamá. Qué linda esa mamá. Regalos. 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 Eso dije mamá. No. Nos dio. Un. Buen. Regalo. Ya. Gracias. Esperemos que se igualen todos. Vamos a ver que estén todos igualitos. Mamá. Nos dio. ¿Cómo se escribe regalo? Un. Buen. Regalo. Re. La R. Re. G. La G de gato. Regalo. Re. La R. Aquí está. Le puse la R. Con la E. Re. Ra. La G. La de gato. Ja. A. 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 Lo. Regalo. Mamá nos dio un buen regalo. Vea qué linda esa mamá. Vamos a la tercera. La Nena mira real. Vamos a ver a la tercera. Comenzamos con mayúscula. A. Mi. Hasta ahí le espero. A mí. La tercera verán. Estamos en. A mí me gusta jugar. A mí. A mí. Me gusta jugar. Dice. A mí gato. A mí gato. Gato. Vea mi gato. 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 Facilita. Vea. Gato. Gato. Le. A. A. Qué gusto. A mí. Gato. Le. Gusta. ¿A mi gato le gusta? Te vuelvo a repetir. A mi gato le gusta. Este es un gato. Dormir. Es un gato dormilón. Dormir. Punto. A mi gato le gusta dormir. Ya mamita, espere un ratito ya. Espere para los demás compañeritos. A mi gato le gusta. Ya, muy bien. Thank you. Vamos. A mi gato le gusta dormir. Ve a facilitas estas oraciones. Ya, vamos. Yo también. Muy bien. La cuarta. La cuarta. Verá que la tercera era. A mi gato le gusta dormir. Vamos acá. Él. La cuarta. Escriba. Él. Arco, iris. Verá que separado. Arco, iris. Otra palabra. Arco, iris. Arco, iris. Arco, iris. Profe, ¿qué dice? Que dice nada. Arco. A ver, le vuelvo a repetir. El. El ya pusimos, ¿no es cierto? Aquí. El arco iris. El arco iris tiene. 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 El arco iris tiene. Muchos colores. Eh, bueno, por ahí puede ser. Siete colores. Si, e, te. Profe. Si, e, te. Mande, mande. Arco iris es todo junto y le puso ar, espacio y. A ver, a ver, a ver. Arco es una palabra, iris es otra palabra. No podemos escribir arco iris junto. No, no, no. Arco una palabra, iris otra palabra. El arco iris tiene siete. Colores. No podemos escribir el número siete, ¿verdad? No, tiene que poner en palabra, no en número. Estamos en dictado. Profe, a ver, no me alcanza el cinco. Puedo hacer una trajita y después le hago un dibujito para que seas pasivo. Claro, mija. Sí, claro, mija, sí. Vea, a otros compañeros no les alcanza, a otros compañeros les sobra, tienen cuadernos. A mi vuelta, vea, justo me sale en mi cuaderno. Justito, vea. Profe, repita la cuatro. Ya, la cuatro, le repito. Con mucho gusto le repito. Vamos a ver. Usted escribió, el arco iris tiene siete colores. El arco iris tiene siete colores. El, comenzó desde aquí usted y esto le puse yo, porque con mayúscula la oración. El arco iris tiene siete colores. El arco iris. Ya casi terminamos. Ya casi, ya casi. El arco iris. La primera, es que no quiero decir la última. A ver, ¿cuál quiere que le dicte, Tami? La primera. ¿La número uno? Sí, es que yo ya estaba avanzando y entonces me olvidé de escribir la uno. A ver, ya, la uno. Mi, ya puso mi. Ya. Familia. Ya. C. Ya. Divierte. Divierte con V. Mucho, mucho. Mi familia se divierte mucho. Y amistad. Vamos a la quinta y última. El. ¿Cómo es eso? El. Carro. Ay, casi lo escribo, vea. El carro. Carro. Doble R, verá. Carro. 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 Ro. El carro. Es rápido. No, 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 espere, muy bien, me ayuda usted. El carro de. El carro. El carro. El carro de. Baje a copiar. David es muy bonito. Bueno, puede ser el de David también, muy bien. El. El. El carro de. El carro de. El carro de. El carro de. El carro de carito. El carro de carito. Con cariño le estamos diciendo carito. El carro de carito. El carro de carito. Es. El carro de carito. Es. Por favor. Bueno, hijo, bueno. Chao. No, hijo. Mande. No puedo repetir. Ya. Vamos. El carro. Doble R, ¿no? Carro. De. Carito. Carito. Con mayúscula. Es. El carro de carito. Es. Bonito. Es caro. Es caro. Costó mucho dinero. Es caro. Para repetir la oración. No la entendí también porque. A ver, ya vamos, ya. No hay problema, mamita. Vamos. Acá me voy. No, pero Anthony. R, no, ya acabó. Espéreme, por favor, Anthony. Gracias. El. Carro. De. Carito. De Carolina. Sino que le decimos en diminutivo. Con cariño. Carito. Es. Carro. Le costó mucho. Caro. El carro. De. Carito. Es. Caro. Vamos a ir acá. Me voy a ir. A la primera. Un ratito. Pero. La última. Está la. La. En la última. Donde está el punto. ¿Qué es? A ver, le vuelvo a repetir. El. Carro. De. Carito. Es. Carro. Carro. No es carro doble. Es carro. Carro. Listo. Vamos a ver. Ya terminó. Ya mamita. Espéreme un ratito. No. Acá. Y vamos. Y vamos. Ahora sí. La primera oración debía que darle. Mi. Familia. Era con. A ver, cambiémosle en negro. Mi familia. C. C. Mucho. Así debía que darle la primera. La segunda dice. Mamá. Y va el 2. Y va comprobando, y va viendo, y será honesto y dirá, ¡ah! Esto me equivoca. No es, no he hecho ya. La otra era, ¿cuál era la otra oración? Mamá. Mamá nos da buen regalo. ¡Ah! Nos dio, nos dio un buen regalo. Esta era la otra oración, segunda oración. Mamá. Mamá. ¿Puedo hacer un dibujito porque no me acaso la oración? Claro. Hágale, hágale el dibujito. Muy bien. De la oración que a usted le guste, hágale el dibujito. Vamos a la tercera. La tercera. Dícteme, ¿cuál era la tercera? A mi... Mi mamá. A mi gato le gusta dormir. Muy bien, le gusta. Es un gato dormilón. Dormir. Punto. Vea. Así debe haber quedado a usted. Muy bien, ¿no es cierto? Muy bien, le debe haber quedado. Vamos a la cuatro. Sí, vamos a la cuatro. Arco. Uy, Raya. Arco iris. Tiene siete colores. Muy bien, facilita. Veanle con facilitas. El arco iris tiene siete colores. Perfecto. Así tiene que... Ya voy a ver cuál se va a poner un diez. Sin equivocarse en nada. Sin equivocarse en nada. Vamos a ver. Yo voy a escribir junto ya. Que se llena de las niñas. El carito es caro. Ah, muy bien. Vamos a ver. El... 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 Vaya comprobando. El que hizo muy bien. No se equivocó. No tiene ninguna falta de ortografía. Puso con V. Acá puso con doble E. Acá escribió siete. Ah, dice un buen regalo. Ya se pone, por favor, un diez grandote. Y eso. Y se dibuja una carita feliz. No, un diez, le dije, por favor. Y que se dibuje una carita feliz. En el cuadro no... No, pues en el cuadro. No me quiere coger a mí. Vamos a ver. Grande, ponle en la... Ya, usted se puso un diez de felicitaciones. Y también se dibujó una carita feliz. Déjenme ver si yo le puedo coger a esta carita de por acá. Y le dibuja una carita feliz. El que por ahí se equivocó un hito, un nueve. El que por allá va bajando, un ocho. Ya voy a ver cuál es el que me ponga en la pantalla. Vamos a ver, quiero ver que todos hayan sacado diez. Póngame en la pantalla su dictado, por favor. Eso, como el Ismael. Muy bien. Muy bien. Veo besos, linda letra. Muy bien. Mi Anthony terminó, Anthony. Anthony Rodríguez terminó. Si no terminó... Ya, eso. Pero en que todo lo estoy haciendo... Ahorita ya le muestro la tarea. Ya ponga, ponga, papito. Muy bien. A ver, mi Alejandro. Quiero que ponga a mi Alejandro, por favor. Voy a coger capturita. Muy bien. Brian, si necesita que le repita algo, me avisa, por favor. Uno, dos y tres. ¿Qué pedo dibujar?